De bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío Siente el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas de grasa, tiene lágrimas de grasa como mi vida Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto y dolor En mis sueños te colpo, en mis sueños te colpo De bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío Siente el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Escucha ahora Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Escucha lo que me gusta de ti Sí, que me cueste trabajo De la cintura pa' arriba De la barriga pa' abajo Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Mi mujer se me enfermó Del corazón en La Habana El médico, una mañana, vino y la reconoció Mi mujer se me enfermó Del corazón en La Habana El médico, una mañana, vino y la reconoció El vestido le quitó su tanga, salla y refajo Y yo al ver ese relajo dije Ricardito, a ti no te conviene Porque mi mujer no tiene Porque mi mujer no sabe un convento O un pajarito volaba Y la monjita gozaba con el pajarito adentro Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir R con R cigarro, R con R barril Que rápido corren los carros, miras por la línea del ferrocarril Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Mambo, 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 mambo bonito Voy a ser nuestra inspiración y nos vamos a llevar bonito ¡Gracias! 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 Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me guste morir Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos, porque fueron los que te vieron Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me guste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me guste morir Vaya pepe ¡Aplausos!